¡Suscríbete al canal! Por fin analizaremos a fondo a el hombre que tiene todas las miradas encima, a quien muchos culpan por la derrota en el Super Bowl y a quien otros le dan el reconocimiento por haberle cambiado la cara al equipo. Así que agárrense, porque vamos a analizar al señor Jimmy Garopolo a fondo. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! El hombre que según muchos tendrá sobre sus hombros la responsabilidad del éxito o fracaso de la siguiente temporada de los San Francisco 49ers. Así que voy a intentar ir a fondo con Jimmy G para que ustedes saquen sus propias conclusiones. James Richard Garopolo o Jimmy G es un hombre de 28 años, nacido en Arlington Heights, Illinois, un 2 de noviembre de 1991. Mide 1,88 metros y pesa 102 kilogramos. Y es el mariscal de campo titular de nuestro San Francisco 49ers desde la temporada 2017. De Garopolo se han dicho muchas cosas. Que si es muy malo, que si toma decisiones muy apresuradas, que si es un coreback que tiene éxito por el sistema de Shanahan, que solo busca a su primera opción todo el tiempo, que no sabe leer defensivas, que no sabe hacer ajustes, etc, etc. Y también se ha dicho que es un coreback elite, que tiene muy buenos números en su carrera, que tiene un récord impresionante, que sin él los 49ers no serían competitivos, que no habrían llegado al Super Bowl, o que es el nuevo Steve Young y hasta el nuevo Joe Montana. Pero vayamos poco a poco y veamos qué tanto de esto es cierto y qué no de nuestro millonario mariscal de campo titular. Jimmy G jugó los 4 años reglamentarios en las Panteras de la Universidad de Illinois Oriental, del 2010 al 2013. En su primer año inició 8 juegos como titular. Lanzó para 1,639 yardas y 14 touchdowns. Luego de su debut en su primer año, inició cada uno de los siguientes juegos, lanzando para 2,644 yardas y 20 touchdowns en 2011, 3,823 yardas y 31 touchdowns en 2012 y 5,050 yardas y 53 touchdowns en 2013, rompiendo el récord de más pases completados previamente impuesto por el ex coreback de los Dallas Cowboys, Tony Romo. En su último año, Garopolo fue ganador del premio Walter Payton, el cual se le da al jugador ofensivo más sobresaliente de la Football Championship Subdivision. Con los números mostrados en el colegial, Jimmy G llegaría a la NFL en la segunda ronda del draft del 2014 en el PIT 62 global, sorpresivamente a los patriotas de Nueva Inglaterra. Y digo sorpresivamente porque pocos imaginaban a esas alturas que Belichick estuviera buscando ya al sustituto de Tom Brady. Y es que el señor Bill Belichick vio algo en Garopolo que 61 puestos antes no vieron o vieron cosas diferentes. Sin embargo, solo llegaría a ser el suplente de Brady. Jimmy G formó parte de los patriotas del 2014 al 2017, año en que fue canjeado a los San Francisco 49ers, pero vayamos año por año para ver qué es lo que hizo Garopolo en su estancia en New England. En su año de novato debutó en el cuarto cuarto de la semana 4 contra los jefes de Kansas City en el Arrowhead, en una paliza de los jefes a los Pats de 41 a 14. En dicho juego, en su primer drive lideró la ofensiva a su primer pase de anotación de 13 yardas a Rob Blonkowski y terminó aquel juego con 6 completos de 7 intentos para 70 yardas y un touchdown con un rating de 147.9. Muy buenos números para un debut, pero en un juego ya decidido contra una defensa de segundo equipo. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para mostrarse en el campo. En aquel año tuvo la oportunidad de participar en 6 encuentros donde completó 16 de 27 pases para 182 yardas y aquel único touchdown contra Kansas City. Corrió en 10 ocasiones para 9 yardas y terminó su temporada de novato con un rating de 101.2. Aquel año los patriotas se coronaron campeones contra los Seattle Seahawks en el Super Bowl 49, pero aunque no tuvo ni un solo snap en el juego grande, a Jimmy G se le atribuye haber sido quien se encargó de entrenar contra la defensiva titular de los Patriotas y ayudarlos a prepararse para enfrentar a Russell Wilson. Fue una temporada en la que prácticamente Garopolo no apareció en el campo, pues solo participó en 5 juegos como suplente y solo completó un pase de 4 intentos para 6 yardas y terminó con un rating muy pobre de 39.6. En una temporada en la que Brady jugó a un gran nivel, pero en donde los Patriotas perdieron el campeonato de la conferencia americana contra los Broncos de Denver por marcador de 20 a 18. Esa temporada Garopolo fue nombrado coreback titular ante la suspensión por 4 juegos de Tom Brady por el escándalo del Deflat Gate y se esperaba que fuera el titular en esos 4 primeros juegos de la temporada. En su primer juego contra los Cardenales de Arizona, Jimmy G completó 24 de 33 envíos para 264 yardas y un touchdown, en lo que sería su primera victoria como titular en la NFL por marcador de 23 a 21 en un Sunday Night. Para la semana 2 enfrentaría a los Delfines de Miami y aunque fue lesionado del hombro en el segundo cuarto, antes de la lesión había lanzado para 234 yardas y 3 touchdowns. Entonces Jacoby Brissett tomó el mando del equipo hasta el regreso de Brady. Aquel año los Patriotas se volvieron a coronar campeones contra los Halcones Negros de Atlanta y aunque Jimmy G estuvo activo, fue el único jugador que no participó en el encuentro. Para 2017 en la temporada baja, equipos como los Chicago Bears y los Cleveland Browns mostraron interés en el joven Garopolo. Sin embargo, nada se concretó y siguió con los Patriotas como suplente hasta el límite de la NFL para transacciones y finalmente, un 31 de octubre de ese año, los Patriotas cambiaron a Jimmy Garopolo a San Francisco a cambio de una segunda ronda del 2018. Fue después de la derrota contra Filadelfia, aquel 2017, que Lynch, Shanahan y compañía decidieron hacerse de los servicios de Garopolo. Bedard no era lo que buscaba Shanahan y la paciencia de la afición se estaba acabando en ese momento, pues el récord del equipo era de un ganado y 7 perdidos. Todavía perderíamos contra los Cardenales y los Gigantes antes de la semana de descanso y para la semana 12 contra Seattle, Bedard saldría lastimado y Jimmy G entraría al último drive del equipo que terminaría en un touchdown de Garopolo a Luis Murphy, completando sus dos pases para 18 yardas, un touchdown y 6 yardas por tierra. Y en ese momento parecía que algo sucedía en el equipo, pero nadie quería echar las campanas al vuelo. Garopolo inició su primer juego como 49 el 3 de diciembre del 2017 en la semana 13 y terminó con 293 yardas aéreas y una intercepción, cuando los 49 ganaron 15 a 14 a los Osos de Chicago. Luego 334 yardas aéreas, un touchdown y una intercepción en una victoria de 26-16 sobre los Tejanos de Houston en la semana 14. En el siguiente partido contra los Titanes de Tennessee, tuvo 381 yardas aéreas, el máximo de la temporada, y un touchdown para una victoria cerrada, 25-23. En la semana 16 contra los Jaguares de Jacksonville, tuvo 242 yardas aéreas, dos touchdowns, una intercepción y su primer touchdown de carrera en esa victoria de 44-33 sobre los Jaguares. En el final de la temporada regular contra los Rams de Los Ángeles, ya estaban descansando la mayoría de los titulares de los carneros, preparándose para los playoffs. Sin embargo, Jimmy acumuló 292 yardas aéreas, dos touchdowns y dos intercepciones en una victoria de 34-13. Sus victorias en las semanas 13 a la 17 le dieron un récord de 7-0 en sus primeras siete aperturas, incluidas dos en sus tiempos con los Patriotas, convirtiéndose en el primer mariscal de campo en hacerlo desde que Ben Rodlisberger logró la misma hazaña en 2004. Con Garopolo en el centro, los 49 anotaron en el 62% de sus ataques ofensivos, un 11% más que los Patriotas de Nueva Inglaterra en el segundo lugar. Garopolo terminó la temporada 2017 con 1.560 yardas aéreas, 7 touchdowns, 5 intercepciones, 11 yardas terrestres y un touchdown por tierra. Aquella temporada fue colocado en la posición 90 de los 100 mejores jugadores de la NFL. Durante el juego de la semana 3 contra los jefes de Kansas City, Garopolo terminó con 251 yardas aéreas para dos touchdowns, antes de abandonar el juego por una lesión en la rodilla izquierda. Más tarde se reveló que era una rotura de ligamento, terminando prematuramente su temporada. Con Garopolo fuera de juego, los 49 terminaron con un récord de 4-12 en aquel 2018. Garopolo regresó de su lesión a tiempo para el primer partido de la temporada de los 49 y tuvo varias actuaciones destacadas en la temporada. Por ejemplo, contra los bucaneros de Tampa Bay, jugando con una protección en la rodilla y muy inseguro en su trabajo de pies, evadió correr con el balón. Pero en ese juego lanzó para 166 yardas, un touchdown y una intercepción en la victoria 31-17 sobre los bucaneros. En el próximo partido contra los bengalíes de Cincinnati, Garopolo lanzó para 297 yardas, 3 touchdowns y una intercepción, y los 49 ganaron 41-17. El jueves por la noche de la semana 9 contra los Cardenales de Arizona, Garopolo lanzó para 317 yardas y 4 touchdowns, para que los 49ers ganaran 28-25. El lunes por la noche de la semana 10 contra los Seattle Seahawks, Garopolo lanzó para 248 yardas, un touchdown y una intercepción, cuando los 49ers perdieron 27-24 contra los Seahawks. La siguiente semana, contra los Cardenales de Arizona, Garopolo lanzó para 424 yardas, 4 touchdowns y 2 intercepciones, cuando los 49ers ganaron 36-26. En la semana 12 contra los Green Bay Packers, en Sunday Night Football, pasó para 253 yardas y 2 touchdowns, para una contundente victoria por 37-8 sobre los cabezas de queso. En la semana 14 contra los New Orleans Saints, Garopolo lanzó para 349 yardas, 4 touchdowns y una intercepción, en la victoria 48-46, lo que le valió ser nombrado el jugador ofensivo de la semana de la NFC. En la semana 17 contra los Seattle Seahawks, en Sunday Night Football, completó 18 de 22 pases para 285 yardas, sin touchdowns ni intercepciones, en la victoria 26-21, que aseguró el título de la División Oeste de la Conferencia Nacional y la localía en los playoffs para los 49ers. Garopolo terminó la temporada 2019 con 3.978 yardas aéreas, 27 touchdowns y 13 intercepciones. En la ronda divisional de los playoffs contra los Vikingos de Minnesota, Garopolo lanzó para 131 yardas, un touchdown y una intercepción, durante la victoria 27-10 sobre los Vikingos. Jimmy, en aquel juego, tuvo una pequeña lesión en la misma rodilla, por lo que solo intentó 8 pases en la victoria del campeonato de la NFC, 37-20, sobre los Green Bay Packers. La menor cantidad en un juego de postemporada, desde Bob Grease, en el Super Bowl 8, quien completó solo 6 pases para 77 yardas. En el Super Bowl 54 contra los jefes de Kansas City, Garopolo lanzó para 31 pases, completando 20 para 219 yardas, un touchdown y dos intercepciones durante aquella derrota 31-20. Garopolo acumula 6.946 yardas totales en 565 pases completos de 837 intentos para un porcentaje del 67.5 y promediando 8.3 yardas por envío. Suma 44 pases de anotación y 21 intercepciones, con un rating de 100.0 y un récord de 21 ganados y 5 perdidos. Los números totales de Jimmy Garopolo en sus 6 años en la liga no son para nada espectaculares, pues, recapitulando, 3 años y medio estuvo detrás de Tom Brady y en dos temporadas y 5 juegos con San Francisco, no ha jugado lo que desearíamos, pues en la primera temporada solo participó en 5 juegos, en la segunda, en 3 partidos y solo en 2019 tuvo su primera temporada completa como titular en la NFL. Así que para ser más justos, comparemos solo este 2019, que podría considerarse básicamente como su año de novato con los años de novato de otros corebacks en la historia de la NFL. Esta comparación pareciera muy injusta, porque Peyton Manning llegó como primera selección global en 1998 y Jimmy Garopolo estuvo sus primeros 3 años detrás de Tom Brady. Pero al mismo tiempo, Manning llegó a el peor equipo de la NFL en ese entonces y Jimmy G llegó a un equipo con mucho talento en 2017. Aquí podemos observar casi 100 envíos más de Manning, pero 3 pases completos más de Garopolo, lo que le da un mejor porcentaje con el 69.10% contra el 56.7% de Peyton, 239 yardas totales más de Jimmy G, un pase de anotación más y 15 intercepciones menos. Con esto no estoy diciendo que Garopolo sea mejor que Manning, pero ni de cerca. No hablo de una carrera completa, porque Manning es una leyenda y Garopolo apenas está comenzando. Repito, es el primer año de ambos jugando una temporada completa. Sé que muchos dirán que Manning era novato y Jimmy G ya llevaba años aprendiendo de Brady. Así que ahí les va otra comparación más justa entre Jimmy Garopolo y Aaron Rodgers. Recordemos que Aaron Rodgers también pasó sus primeras 3 temporadas detrás de una leyenda como Brett Favre. Solo que aquí, como punto a favor de Garopolo, podemos decir que Rodgers se quedó en el mismo equipo y Jimmy G tuvo que ir a San Francisco a aprender un nuevo y complejo sistema en prácticamente año y medio. Aquí nos encontramos con menos intentos y menos completos de Garopolo en comparación con Rodgers, pero un mejor porcentaje de efectividad del 10 de San Francisco. El 10 de Green Bay con 60 pases más que Garopolo solo lo superó por 60 yardas y una anotación más y en intercepciones tuvieron exactamente las mismas. Además, aquella primera temporada de Rodgers, el récord fue de 6-10 y no calificaron a play-offs. Garopolo llegó al Super Bowl. Nuevamente, no pretendo comparar a Rodgers con Garopolo en sus carreras, pues uno ya es un seguro salón de la fama y Jimmy tiene mucho por recorrer. Pero en su primer año como titulares, los números son bastante parejos. ¿No lo creen? Ahora comparemoslo con su mentor, por así llamarlo, el señor Tom Brady. Brady llegó a la titularidad de Nueva Inglaterra en su segunda temporada en el equipo, en la semana 2, después de que Drew Bledsoe se lesionara. En todos los aspectos, Jimmy G es muy superior a Brady. Más intentos, más completos, mejor porcentaje, más yardas, más touchdowns y solo una intercepción más que Tom Brady. Aquel año Brady ganó un Super Bowl con los Patriotas y Jimmy G no. Pequeña gran diferencia. Y claro, la carrera de Brady está muy lejos de Garopolo en este momento, dejando fuera los escándalos de esa organización. Un obligado hablando de corebacks de los 49, y me parece que es la mejor comparación independientemente de sus estilos de juego, que son muy diferentes. Ambos estuvieron en diferentes equipos, uno con Tampa y el otro con Nueva Inglaterra. Llegaron a San Francisco y cuando tuvieron la oportunidad, no la desaprovecharon. Una comparación como fanático de los 49, que hay que tomar mucho en cuenta. Podemos ver ligeramente mejores números de Jimmy G. Más completos, más intentos, mejor porcentaje, más yardas, más touchdowns y solo Steve Young tiene menos intercepciones. Aquel año, Young llevó a San Francisco a un récord de 14-2, pero perdió el campeonato de la NFC contra los Cowboys. Y Garoppolo perdió el Super Bowl. Por último, una comparación obligada, y es que al pisar el campo de San Francisco y en la posición de coreback, es inevitable que surja la vara más alta al calificar a un mariscal de campo. El mejor de todos los tiempos. Joe Montana. Aquí podemos observar que Montana tiene 12 intentos más que Garoppolo, pero Jimmy G. tiene más completos que Joe Cool y mejor porcentaje, más yardas, más touchdowns y solo una intercepción más que Montana. Joe Montana lideraba un equipo que jamás había ni siquiera jugado un Super Bowl y Garoppolo está en una dinastía con estándares muy altos. Jamás de los jamases compararía a Montana con Garoppolo ni con nadie. Solo son números en sus primeras temporadas como titulares. Analizar toda la temporada de Garoppolo en video sería muy complicado y nos llevaría a más de 10 programas. Vamos a centrarnos en el Super Bowl, en un juego en donde Jimmy G. tuvo algunas jugadas muy cuestionables y que es tal vez por lo que Jimmy G todavía no está en la categoría Elite de la NFL. Esta jugada ya la habíamos revisado en el video de Kyle Juche. San Francisco está en personal 11 para una jugada de pase. Los jefes juegan cover 1 personal. El receptor del lado derecho buscará una zona profunda hacia afuera. El problema en esta jugada es el bloqueo de la línea ofensiva de San Francisco. Chris Jones anulará completamente a nuestro liniero ofensivo. La presión llega casi inmediatamente a Garoppolo y aunque logra evitar a Chris Jones, otro liniero de los jefes ya está encima de él. En este punto, Jimmy Garoppolo cree que puede lanzar hacia su receptor. Pero el golpe llega demasiado rápido y el pase sale demasiado descompuesto de Jimmy G. para una intercepción de los jefes de Kansas City en un error garrafal de Jimmy Garoppolo. Esta jugada es una tercera y cinco con cinco minutos en el reloj. Los jefes juegan cover 1 linebacker blitz. Dos receptores atacarán la zona media y Kendrick Bourne buscará la zona hacia afuera. La línea y los linebackers de Kansas City buscarán crear el caos en la zona media de la línea de los 49. La jugada se desarrolla y en este punto George Kittle está completamente solo en el centro para el primero y diez. Kendrick Bourne está haciendo el corte hacia afuera y podría también haber estado solo. Jimmy G lo piensa demasiado y tira cuando el golpe le llega lanzando a la zona de nadie. En esta jugada los jefes están jugando cobertura de zona. George Kittle va a buscar atacar la zona media. Esa pequeña ventana en el centro. La jugada se desarrolla y Kittle está completamente solo en el centro. El jugador de los jefes está leyendo los ojos de Jimmy Garoppolo y baja hacia la tacleada. Jimmy Garoppolo tira al jugador en la trayectoria de Slant y aunque el pase es completo si hubiera buscado a Kittle en la zona media hubieran sido muchas más yardas. En esta jugada ese movimiento hace que Jimmy Garoppolo identifique la cobertura personal de los jefes de Kansas City. Cada receptor seguirá su trayectoria. Emmanuel Sanders la zona profunda Kendrick Bourne la zona profunda el receptor en movimiento la zona del wheel y George Kittle la zona media. En ese punto esa zona quedará completamente despejada pero Jimmy Garoppolo solamente busca su primera opción que es Emmanuel Sanders sin darse cuenta que George Kittle está completamente solo en el centro. Jimmy Garoppolo termina lanzando el pase a Emmanuel Sanders además sin mucha idea y la frustración de George Kittle es más que evidente. Por último la jugada que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Emmanuel Sanders atacará la zona profunda. Los jefes saben que los 49 están buscando una jugada grande y mandan doble cobertura sobre Emmanuel Sanders el hombre más peligroso en el cuerpo de receptores de San Francisco. La doble cobertura sobre Emmanuel Sanders se realiza y en este punto Jimmy G sabe que Emmanuel Sanders se puede llevar por piernas a los defensivos de los jefes de Kansas City. El balón sale de las manos de Jimmy y en este punto Emmanuel Sanders le lleva mínimo dos yardas a los defensivos de los jefes. Si el pase hubiera sido perfecto esto sería un touchdown. Un buen pase hubiera puesto a los 49 dentro de la yarda 15 de Kansas City. Desafortunadamente el pase queda cinco yardas adelante de Emmanuel Sanders y de esta forma se fue la última oportunidad de los 49 en el Super Bowl 54. Todo lo anterior podría decirnos mucho o nada de Jimmy Garoppolo. Si bien compararlo con leyendas y salones de la fama no es muy justo mucho menos lo es ver solo algunas jugadas en el Super Bowl pues Garoppolo ha hecho mucho más que eso en el campo. Lo que yo creo es que se le debería demostrar un poco más de respeto a un coreback que ha hecho bien las cosas. Que si bien puede ser resultado del sistema como muchos lo mencionan díganme ustedes ¿qué coreback no necesita de un sistema para funcionar? Me parece que los hechos hablan por sí mismos. Garoppolo tuvo una primera temporada completa de ensueño y tomando en cuenta la lesión de la que regresaba es de aplaudir lo que hizo en el campo. Algo que también me gustaría mencionar es que el sistema de Shanahan por muy bueno que sea necesita de alguien que lo ejecute tal y como él indica. Shanahan en San Francisco sin Garoppolo estaba en la cuerda floja y a nada de perder el trabajo. Me parece que ambos se necesitan para tener éxito en este momento. Es sabido que Shanahan no permite que los corebacks modifiquen mucho en el campo. Le gusta que se ejecute la jugada tal y como él la manda y creo que Jimmy G es el indicado para eso pues está aprendiendo aún a descifrar lo que sucede en el campo en tiempo real. Yo resumiría todo esto con una palabra Paciencia Roma no se hizo en un día y no podemos pensar que cada coreback que llega a San Francisco debe ser Joe Montana o Steve Young. Cada uno debe recorrer su camino. Cada uno debe tener su oportunidad de grabar su nombre en letras de oro. Esto es la NFL no un videojuego ni mucho menos. Les aseguro que hay muchos equipos que darían lo que fuera por tener a Garoppolo en los controles y de verdad les digo que tristemente no he encontrado fanáticos de algún otro equipo que le tiren tanto hate a Jimmy G como los mismos fanáticos de los 49ers. Hemos llegado al final de una emisión más en Canal 49. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay nuevo contenido. Si el video les gustó regálenme un like y compártanlo con sus amigos y grupos Niners. Siganme en Facebook, Twitter e Instagram como Canal 49 Oficial. Nos vemos en la siguiente. Les mando toda la buena vibra y ya lo saben. ¡Hole Niners! ¡Hole Niners! ¡Hole Niners! Gracias por ver el video.